Hoy es martes, 12 de noviembre, son las 15.46 y a partir de aquí todos mentiras. Saludos a Marta Flitz, a Antonio Castelo, Miguel Lago, el Sarri. Tenemos con nosotros a Ana Pardo de Vera, muy buenas tardes. Gracias por venir, además de manera apresurada. Y también contamos con Alfonso Merlos y Antonio Baños, que también se estrena en el programa esta tarde. Muy buenas tardes a los dos. En especial al periodista y expolítico, Antonio Baños, muy buenas tardes. Me encanta tenerlo aquí porque sabe que es una cruzada personal de este programa, tener voces que normalmente no escuchamos en Televisión Nacional. Bienvenido a todos mentiras. Bueno, lo decíamos hace un momento. Vamos a lo que han dicho Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hace algo más de una hora. Ahí lo tenemos. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Se le ha puesto cara de triunfador de las elecciones a Pablo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha dicho Pedro. El acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España. Es un acuerdo para cuatro años, es un acuerdo de legislatura. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad. El Goya ya sabemos para quién va este año. Sí, está el Goya, ¿eh? Cinismo en estado puro. Alfonso Merlos, ¿no le he dado la enhorabuena a Pablo, que al final es el gran triunfador de estas elecciones? Después de Abascal. Hombre, a mí me parece que aquí hay dos cuestiones a valorar. Primero, hay una cuestión de incoherencia que es sangrante. Iglesias y Sánchez han pasado de enemigos íntimos a amigos en público y no lo han disimulado, desde luego. Da igual que el frente hacia el que empujar sea ir contra Vox, sea contra el Partido Popular, sea contra Ciudadanos. Y por lo tanto aquí hay una cuestión de incoherencia. Pero luego hay una cuestión que a mí me parece que es admirable, verdaderamente. Al final el señor Iglesias y Sánchez, cuando nadie pensaba que esta mañana o este mediodía iban a hacer lo que han hecho, pues se han dado cuenta de que el Partido Popular no sabía si oponerse o hacer una abstención patriótica a Pedro Sánchez. Se han dado cuenta de que Ciudadanos está muy diezmado. Y se han dado cuenta de que Vox todavía no había recogido las botellas de champán. Y por lo tanto me ha parecido una acción política muy inteligente. Antonio Baños, uno de los puntos que recoge este preacuerdo es el diálogo en Cataluña. Pero como antes destacaba mi compañera Marta Flitsch, se añade siempre dentro de la Constitución. ¿Esto es una buena o es una mala noticia para el independentismo? Bueno, es el punto nueve de diez. No somos los últimos. Eso también hay que valorarlo. Está bastante bien. Mira, no sé. Yo es que los veo tan ilusionantes y tan progresistas que me sabe mal decir algo malo. Pero no aporta absolutamente nada. El redactado de ese punto no aporta absolutamente nada sobre la situación que estamos viviendo ahora. Primero, el error de diagnóstico que yo querría destacar, que es muy de Pedro Sánchez, el de que este es un problema de convivencia. Y no es un problema, digamos, de estructura política y de autodeterminación y de soberanía. Y luego, claro, si lo que se trata es de reforzar las autonomías, ¿quiere decir eso que habrá dinero? Porque si no, no entiendo en qué se pueden reforzar las autonomías si no es que paguen lo que deben. Eso es muy catalán, ¿eh? La pela. Show me the money. Así me gusta. Hombre, son seis mil millones, dice el vicepresidente aragonés. O sea, que si fuera eso, mira, ya podríamos empezar a hablar. Bien, bien. Bueno, bueno, pues ya hay un principio para sentarse y negociar. César Calderón, ¿tú querías aportar algo sobre este tema? Bueno, Miguel Lago, ¿se ha pronunciado alguien más? Estaba muy nervioso, pero ya ha hablado Cayetana. Hombre, momento estelar de la tarde, pares máquinas. Pares máquinas. Pares máquinas. Como os podéis imaginar, está súper contento. Hombre, claro. Está feliz, dice. Su felicidad es la nuestra. Ahí lo tenemos, dice. Ante el desafío insurreccional, ante la crisis económica, ante la amenaza de un gobierno con Podemos. Avalado por los... Leelo normal, hombre. Pero es que me gusta leerlo así. Por los sediciosos. Reitero lo que he dicho ante el comité ejecutivo de mi partido. Los españoles se merecen un gobierno de concentración constitucional. Que ya no va a ser, ¿no? Bueno, le voy a pedir que nos traduzca este tuit al señor Antonio Baños, que seguramente nos lo traduce muy bien. A ti, idioma, quieres que te lo traduzca. No sé, para que lo entendamos los mortales. Esta señora que... No, no, es que esta señora se pasea por Cataluña de tanto en cuanto, ella sola, además, porque no tiene mucha afición que le siga. Y a mí me tiene realmente sorprendido, porque cree que realmente alguien le escucha y cree que le hacemos caso. Y no sé, me parece que tiene serios problemas no políticos, yo creo más personales, porque no debería salir a la casa sin protección. O sea, está de alguna forma asociado el síndrome de ciudadanos. Está muy sola, de verdad, que está muy sola. Y no está en baños, mancho, ni casado la escucha, ¿no? Ni casado la escucha. A mí me está ofendiendo este señor, ¿no? Sí, sí, sí. Qué grande es, mancho. Dejamos que venga cualquiera aquí a tirarnos por el suelo a Cayetana este programa, ¿eh? Hombre. Baños, no. No, es que aquí la queremos mucho, Cayetana. Perdona, ofendido estoy yo, ofendido estoy yo, que os estáis quejando aquí de que nadie puede dormir en España. Y no sois CDRs, eso sí que cuesta dormir. Estamos todo el día con el frío que hace. Ofendido está Monedero que dijo que le devuelva usted el chaleco. También se lo dice. Bueno, Alfonso Merlos. Oye, no me compares mis chalecos con los de Monedero. Esto es calidad. Alfonso Merlos, en medio de esta vorágine, estos ganas de aparecer en la foto, entiendo, ¿no? Merlos. Los de Monedero son de Lefty, ¿eh? Bueno, vamos a ver. A mí me parece que Cayetana Alvarez de Toledo tiene un papel que es verdaderamente difícil. Bueno, Elsa, ¿qué ha pasado con Ciudadanos? Vamos a ver. Pues Ciudadanos... Para el que todavía le pueda interesar lo que pasa con Ciudadanos. Está en su mejor momento. Ciudadanos también ha reaccionado al acuerdo, pero antes de escuchar a Pablo Casado. Es la primera reacción oficial del partido de la era post-Rivera. Vamos a verlo. Esquerra Republicana va a apoyar a Sánchez. Carlos Carrizosa dice, con el gobierno de PSOE y Podemos, solo queda esperar que las cárceles se abran para los golpistas. ¡Hala! Mientras seguirán sin defender a los constitucionalistas en Cataluña. Pero Carlos Carrizosa, ¿quién es? Es de la primera temporada. Es de Cataluña. Está en Cataluña. Es de Cataluña. Se ha manifestado ha sido Luis Garicano, que ocupa un lugar bastante más importante. ¿Qué ha dicho Garicano? Ahora entendemos todos por qué se negó a comprometerse a rechazar el apoyo de los separatistas. Un gobierno con Podemos tiene necesidad del apoyo de los que quieren destruir España, que es la República de Cataluña y PDCAT, lo cual no es verdad. Pero esta estrategia, Calderón, vamos a ver, esta estrategia del tremendismo, ¿no la hemos superado ya un poquito? No, parece que no. Es decir, estamos en un momento en el que los partidos políticos, hay mucha gente luchando por un espacio muy pequeño, con lo cual ellos creen que tienen que gritar más o decir cosas más absurdas para conseguir el espacio en los medios de comunicación. Hay que decirles que la campaña electoral se ha acabado, que esto ya va de negociar y parece que deberían hacer declaraciones menos grandes. Sobre todo cuando tienes 10 escaños. No, efectivamente, cuando tienes 10 escaños. Y es que además, por cierto, ¿quiénes son estos señores que había alrededor de Albert Rivera? Es que yo no conozco a ninguno. En realidad, cuando van saliendo a decir cosas, digo, pero ¿este quién es? ¿Y este quién es? Yo no los conozco. Es figuración que contratan. Oye, pues por alusiones has dicho decir cosas absurdas y tener pocos escaños. Tenemos a Antonio Baños, que ha sido diputado de la CUP. Antonio Baños. Pero es muy grande, Baños. No, no está, no está. Se ha ido a cambiar el chaleco, lo ha dado apuro. Merlos, cuéntanos tú. ¿Cómo ves la posición de Ciudadanos? Hombre, con lo que le has dicho, no me extraña que haya salido corriendo. Vamos a ver, yo en lo que no puedo estar de acuerdo es, por ejemplo, lo que sacamos. Bueno, discúlpeme, porque creo que mi compañero Antonio Pastelos lo quiere preguntar algo. Teresa, tienen que llamar a los gemelos que reforman pisos, para que entren en el partido, a ver si... Veo que esto le hace mucha gracia a alguien, no acabo de entender. Se va ahí. Sí, y de hecho voy a alargar este silencio incómodo un rato más. No me parece muy gracioso. Como profesional me parecía bastante buen chico. Ya te digo, la verdad es que nunca había visto, nunca había visto vuestro programa. He visto Antonio Baños que se metía con Cayetana diciendo que no arrastraba a nadie. La verdad, Cayetana arrastra a mucha gente. Cayetana es una de las mujeres más inteligentes y más cultas que conozco. Y seguro que le pegaba un baño al señor Baños. No le diga culta que la última vez que alguien dijo culta aquí de Cayetana se montó un lío en Twitter. Bueno, gracias por atendernos, señora Jiménez. Muy buenas tardes. Sí, 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 claro, claro. No me extraña, no me extraña. Estoy contento porque hemos ganado un espectador. ¿Hemos ganado un espectador? Es impácil. Bueno, hemos perdido 10 escaños, pero hemos ganado un espectador. Y acaba de... lo vamos a preparar, acaba de titular rimadas cuidadito. Bueno, pues seguimos muy pendientes de la gente que tiene sentido del humor y del acuerdo de gobierno entre Sánchez e Iglesias. Pero otra de las imágenes del día sigue siendo las movilizaciones de la Junquera, donde Tsunami Democrata y recordamos ha bloqueado la autopista P7 en la frontera con Francia como protesta ante la sentencia del proceso. Queremos saber cómo han recibido la noticia de Sánchez e Iglesias los manifestantes. Que, pues tienen un ojo, han bloqueado la frontera con Francia cuando Vox saca 52 escaños, que es cuanto más hace falta la frontera con Francia. Sí, la noticia hoy es que la policía... Vuelve a poner, vuelve a poner porque... La noticia hoy es que la policía francesa, tal y como amenazó, ha entrado en acción a despejar la autopista. Sí, llegó la gendarmería y les dijo, ¿queréis una cena de picoteo? Y la gente empezó a recular y al final, pues, bueno, cena pues de escote, cada uno de tuppers. Hostias como croissants. Esto les pasa por invitar a cantar a Lluís Jack. De hecho, durante la mañana se han visto imágenes de tensión. Para contárnoslo tenemos en la Junquera a nuestro compañero Fabián Pérez. Buenas tardes. Efectivamente, muy buenas tardes, chicos. Un desayuno de picoteo el que ofreció la gendarmería esta mañana a los manifestantes en suelo francés. Se tuvieron que trasladar a suelo español, concretamente a la Junquera. Y ya que la P7 no la podían cortar, decidieron tratar de cortar la Nacional 2. Algo que sí consiguieron en una cosa, pues, que destaca por ser española. Una rotonda, una manifestación para protestar contra España en una rotonda. Cortaron la Nacional 2 en esa misma rotonda, pero los mozos de escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil les fue empujando poco a poco, conforme avanzaban las horas, para liberar el tráfico. Hasta que, volviendo a la expresión, desayuno de picoteo, un camionero decidió llevarse la justicia por su mano. Y debido a que debía tener alguna prisa, que desconocemos, quiso arrollar a una gran multitud a decenas de manifestantes, como habéis visto hace un rato, dejando unas imágenes lamentables. Sí, una cosa, Fabián. Has dicho que han bloqueado una rotonda. Entonces, ¿estaban dando vueltas los manifestantes y la policía o se han ido todos por donde han venido? Eran un número suficiente para bloquear todas las salidas de esa rotonda. Risto, les han ido haciendo recular hacia lo que era ya el carril de la Nacional 2, más alejado de la frontera. Iban despejando primero el carril en un sentido, han dejado uno libre, el otro lo ocupaban los manifestantes. Y en ese que estaba siendo ocupado por los manifestantes, ha sido donde el camión, que por cierto, podéis ver a mi espalda, de color verde, escoltado por un coche de los Mossos de Escuadra, ha decidido tomarse la justicia por su mano. Ahí vemos las imágenes, ahí vemos las imágenes, los tenemos que ir un momentito a publicidad, pero te tengo que preguntar también porque los manifestantes ya conocen el acuerdo entre Sánchez e Iglesias y queremos saber cómo han reaccionado esos manifestantes. Vamos a verlo, nada, en nada. Vamos a publicidad y venimos. Los reyes empiezan en Cuba la visita más incómoda de la democracia. En todo este tiempo ningún rey de España había pisado suelo cubano en un viaje de estas características. Asiento dos mentiras, las 4 y 57 de la tarde, 3 minutos para las 5 de la tarde. Estábamos viendo el tema de la manifestación en la Junquera, a propósito de la sentencia del Prusés que había convocado Tsunami Democratic. Tenemos ahí a nuestro compañero Fabián Pérez, estábamos hablando con él. Fabián, buenas tardes de nuevo. Bueno, cuéntanos, me dicen que se ha desconvocado. Chicos, efectivamente, ya no hay manifestantes a esta hora de la tarde en la Junquera. El tráfico se ha reactivado, eso sí, poco a poco. Había un gran volumen de vehículos retenidos a causa de la manifestación que se ha ido reactivando poquito a poco. El tráfico va avanzando con relativa, bueno, normalidad. ¿Qué pasa con los manifestantes? A las 5 de la tarde, es decir, ahora mismo está siendo convocada una concentración en Girona. Pero no solamente se queda ahí la protesta porque los CDR han llamado a bloquear esta tarde noche, a la hora de salida de los trabajos, a las 7 y media de la tarde, la ciudad de Barcelona por tres puntos. En la parte alta de la Diagonal, la parte alta de la Meridiana y el punto de confluencia de estas dos vías con la Gran Vía de las Corts Catalanas, la conocida como Plaza de las Glorias. Así que atención si van a desarrollar vida en Barcelona o tienen pensado acceder a la ciudad condal porque hay programadas protestas que, entendemos, se dilatarán a lo largo de la jornada. Los manifestantes, como veis, no cesan en su protesta y continúan manifestándose con el tsunami. Bueno, hay imágenes que deja esta concentración que enseñábamos antes, pero me gustaría, ahí la estáis viendo, de ese camión que decide directamente arrollar una decena de personas que podemos ver ahí como, en fin, no sé si fruto del hartazgo o de lo que sea, decide tirar su camión contra esa gente manifestándose. Tenemos nosotros al presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, don Julio Villascusa. Muy buenas tardes. No le escuchamos bien, a ver si nuestros compañeros de sonido nos dan sonido en plato. Ahora, perfecto. Buenas tardes, don Julio. Ahora, buenas tardes, buenas tardes a todos. Muy bien, dígame. Esta manifestación que ya ha sido desconvocada, supongo, imagino que ustedes ya tienen una cuantificación de cuánto ascienden las pérdidas provocadas por estas 24 horas de bloqueo. Bueno, todavía lo de la cuantificación, con la importancia que tiene, la tendremos que hacer cuando se nos termine de pasar el enorme enfado o cabreo que nos ha provocado esta situación y que amenaza con que nos siga provocando, por una razón muy sencilla, porque la incertidumbre no ha desaparecido, sobre todo cuando vemos que el gobierno de la Generalitat, que es quien tiene la competencia en las vías públicas, pues de una forma absolutamente connivente con los manifestantes, que tienen derecho a manifestarse, lo que no tienen derecho es a impedir que nosotros podamos trabajar, pues lo que ha ocurrido es que claramente no han hecho absolutamente nada para que nuestros camiones, que pertenecen a empresas, hay que tener en cuenta que en España hay más de 100.000 empresas y que más de la mitad pertenecen a autónomos o pequeñas y medianas empresas familiares, que tienen una economía muy ajustada y que esta situación les provoca, pues, un desajuste difícil de recuperar. Bien, don Julio, pero yo le tengo que preguntar, me tengo que poner de abogado del diablo y decirle, bueno, pero si me pongo en los zapatos de los manifestantes, efectivamente, cuando uno se manifiesta, sea un taxista, sea un minero, sea quien sea, pues lo que tiene que hacer es molestar, porque si no, nadie recoge esa manifestación. Es decir, ustedes han sido víctimas de esta manifestación, pero ¿de qué otra manera pueden manifestarse si no es bloqueando como hacen cualquier tipo de manifestación? No, estoy de acuerdo que tenga que molestar a los que están trabajando y no tienen nada que ver, tienen que manifestarse y llamar la atención, pero no impedir que los demás puedan trabajar. En todo caso, impedir que ellos mismos puedan trabajar, pues es lógico, pero no los demás. Eso es lo que nos parece razonable. En ningún sitio está permitido que uno pueda violentar la actividad de los demás, para nada en absoluto. El democrático que se puedan manifestar, tanto como lo crean oportuno. Es decir, ¿usted restringiría el derecho de huelga, por lo que veo? Para nada, para nada. Precisamente yo he participado en algunas huelgas, evidentemente, pero cuando se hace de esta forma tan brutal, en donde no se deja ni tan siquiera un carril de respeto para que de alguna forma haya algo de desahogo, cuando se hace de esta forma en donde se pueden llevar vituallas para que todos atiendan sus necesidades sanitarias y de primera necesidad culinarias, y sin embargo esa solidaridad no llega a los que están allí detenidos y que no pueden tener esos mismos servicios, pues la verdad es que es para enfadarnos y sobre todo cuando se hace un daño irrecuperable. Tenga en cuenta que está establecido que cada vehículo que está parado, lucro cesante, la paralización que provocan otros, supone unos 55 euros a la hora que se ha perdido en toda la flota y es una vía que transita en más de 10.000 camiones de entrada y otros 10.000 de salida cada día. Señor Villascusa, aprovechando que tenemos con nosotros hoy a Antonio Baños, que además es muy activo en redes sociales y ha llamado a estas movilizaciones, me gustaría ponerle con usted porque quizás le explica algo que le convence y le deja menos enfadado de lo que está. Antonio Baños, ¿qué le explicamos al señor Villascusa? Bueno, buenas tardes, señor Villascusa. Los camioneros y los transportistas precisamente han hecho históricamente marchas lentas y bloqueos, como los taxistas, como han bloqueado el metro a los trabajadores del metro, los controladores aéreos y por muchos años. Todas las luchas sindicales, laborales o por cualquier tipo de derechos, y esta es una lucha por derechos fundamentales también, tiene que aceptarse en cualquier forma de lucha. Entonces me parece un poco sorprendente que niegue el bloqueo cuando cualquier colectivo laboral o no laboral ha ejercido el bloqueo históricamente y me parece que es una de las formas de lucha más eficaces. Me sorprende bastante esta postura. A ver, yo no puedo evitar su sorpresa y la de cualquier otro. Lo que está claro es que el derecho a la huelga es algo que nadie pone en tela de juicio en estos momentos. Pero entender que, y de la protesta evidentemente, pero entender que nosotros, que nuestro lugar de trabajo es precisamente la vía pública, cuando nos manifestamos y nos hemos manifestado hace años de una forma probablemente bastante contundente, nunca hemos bloqueado la vía pública pública para que no pueda circular nadie. Eso nunca lo hemos hecho. Sí hemos sufrido siempre que cualquiera que ha tenido necesidad de llamar la atención encuentra en nosotros el caldo de cultivo y además la espectacularidad ideal para bloquear por donde nosotros trabajamos y por donde nosotros transitamos. El derecho a la huelga, evidentemente, nosotros también lo hemos ejercido y lo tendremos que seguir ejerciendo, pero eso no significa que haya un derecho a paralizar la actividad de los demás. Si eso se hace, tiene sus consecuencias. Señor Villas Cusa, estamos viendo la imagen de ese camionero que ha arrollado a la huelga. Perdónenme los dos. Es lo que iba a decir yo. Hablando de derechos... Hemos visto un camionero como arrollaba a diez manifestantes, bueno, una decena de personas, entre ellos manifestantes. ¿Usted cómo valora esa actuación de ese camionero? Es un camionero que, por cierto, ya está detenido. Sí, evidentemente. Será de los pocos detenidos que haya, pero algún detenido hay en este lado. En el lado francés parece ser que hay más detenidos, pero en este lado está este hombre que ha perdido los nervios por lo que se ve y nosotros desde luego desaprobamos toda situación de violencia sin paliativos. Es algo que no se tiene que producir. Pero cuando se producen estas situaciones de tensión, evidentemente se provocan que haya personas que probablemente no sean capaces de controlarse y actúen de esta forma incorrecta con las consecuencias que pueda tener. Bueno, don Julio Villas Cusa, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Volvemos contigo, Fabián, porque además de todo lo que está ocurriendo en la Junquera, ayer presenciaste más momentos de tensión en Cataluña, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ayer por la tarde los CDR habían convocado una concentración frente a la delegación del gobierno para seguir protestando y de hecho secundar y que la gente que no pudiese acercarse a la frontera con Francia pudiese hacerlo en la capital catalana. Y bueno, lo que empezó como una concentración cortando el tráfico delante de la delegación del gobierno terminó por cortar el tráfico en la diagonal, cortar el tráfico en Paseo de Gracia, seguir andando y cortar el paso en la Plaza Cataluña. Vamos, acabamos dando más vueltas que un auténtico tío vivo, compañeros, pero un tío vivo en el que también hubo momentos de tensión, con gente que se encontraba, esos manifestantes que quería conducir, que quería ejercer su derecho a transitar por la vía pública, en este caso un motorista. Y bueno, alguna que otra palabra negativa hacia los medios de comunicación. Bueno, vamos a verlo. No solo hay manifestación en la yunquera, grupos independentistas se han concentrado delante de la delegación del gobierno un día después del resultado de las elecciones. Han decidido avanzar y cortar la diagonal, una de las principales arterias de la capital catalana, y veremos a ver en qué evoluciona todo esto. Un motorista se ha cruzado con la manifestación en Gran Vía con Paseo de Gracia, y aquí vemos cómo lo están increpando porque no se quiere mover. ¡Fil de puta! ¡Fil de puta! ¡Fil de puta! ¡Oye, va a bajar! ¿Qué significado tiene una protesta como hoy, justo el mismo día en el que se ha programado otra, en la yunquera? ¿Es una manera de apoyar a los que están en la frontera? La gente que no ha podido ir hasta la yunquera, pues a ver que también les estamos apoyando desde aquí. Los manifestantes se han desviado por uno de los laterales de la Rambla, intentando volver a acceder a Plaza Urquinaona, pero cada vez que lo hacen, se encuentran con un cordón policial. Pues esto es lo que pasa cuando los violentos deciden hacer acciones violentas, que una gran mayoría les da la espalda y se va. Es usted un triste ñordo y faría ver de pirar de aquí. ¡Extranger! ¡Muy bien! ¡Extranger! ¿Qué me quería decir, caballero? No, bueno, que no todos opinamos igual. Como los manifestantes no han conseguido llegar a la Plaza Urquinaona ni tampoco a la Jefatura Superior de Policía por el cordón policial de los Mossos de Escuadra, lo que se han dedicado a hacer es dar paseos por la ciudad condal. Eso sí, a costa de interrumpir el tráfico. Antonio Baños, solo tengo una pregunta para ti. ¿Hasta cuándo? Va para largo. Yo querría explicar que esto no son manifestaciones para conseguir la independencia, son manifestaciones para defender derechos fundamentales. El derecho al sufragio, el Tribunal de Educación Burgoy reconocía que Junqueras debería ser eurodiputado porque así lo votó la gente y no lo es. El derecho al debate público, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Es decir, son derechos fundamentales que han sido conculcados de manera, esto sí, violenta y va a durar. Y va a durar y yo creo que lo estáis viendo. Hay organización, hay paciencia, tenemos tiempo y tenemos fuerza. Y billets. ¿Qué? No, es mi compañera Marta. ¿Y financiación? Yo decía Baños, decía, y financiación, porque si no esto no hay que lo aguante, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. Hombre, claro, claro. Pero una pregunta, todos estos derechos a los que hacía referencia en torno a Baños existen ya. Yo tengo libertad de debate, estamos debateando aquí. ¿Opinión? De opinión, libertad de formación, de expresión. Si fuera... Y tú tienes todo el derecho... Esperad, espera, ¿dónde están cortados esos derechos? Tienes todo el derecho a facilitar debates y a debatir, excepto si eres presidenta del Parlamento de Cataluña, que por lo visto no lo tienes. O sea, en el caso de la expresión del Parlamento de Cataluña... Hay una persona que se llama Carme Furcadel que facilitó un debate y está en una prisión. Ya. Entonces, ¿por qué está en la prisión? Vamos a hablar sobre esa manera de manifestarse también, porque a mí me gustaría recordarte que te vayas mirando el artículo 21 de la Constitución Española, vamos a hablar de él, pero tenemos que irnos a publicidad. Nada, un segundito y volvemos. Los reyes empiezan en Cuba la visita más incómoda de la democracia. En todo este tiempo, ningún rey de España había pisado suelo cubano en un viaje de estas características. Los reyes empiezan en Cuba la visita más incómoda de la democracia. En todo este tiempo, ningún rey de España había pisado suelo cubano en un viaje de estas características. Seguimos en Todos Mentiras, las 5 y 20 de la tarde. Estábamos hablando con Antonio Baños sobre precisamente el derecho a manifestación. Hoy hemos visto esta manifestación que se ha desconvocado finalmente en la Junquera. cómo estábamos discutiendo precisamente si la gente... Está haciendo así con la cabeza, señor Baños, porque ya ha dicho algo incorrecto. Cuénteme. Ay, que no lo escuchamos. Un momento, que no lo escuchamos aquí en plató, por favor, compañeros de sonido, que tenemos la tarde hoy, ¿eh? Sí. Venga. La verdad. A ver, a ver. Hola. No. Nada. No, no. Oímos un zumbido muy interesante, pero no al señor Baños. Pero bueno, es lo que escucha Vox cuando habla Baños. Sí. No, una cosa. Antonio Baños está moviendo los labios sin hablar. Ay, me encanta este juego. Es el último troleo a la televisión estatal. Bueno, volvemos ahora mismo en cuanto se arregle el problema de micrófono que tenemos. A ver, me dicen que ya está. A ver. Antonio Baños. Hola. Ahora, perfecto. ¿Me oís bien? Sí, ahora. Adelante, por favor. Ah, igual, igual era mejor cuando no me oíais, ¿eh? También me tesoro. Hombre, no. Aquí escuchamos todas las voces. Decía que... No, decía que Risto lo has dicho muy bien, estupendo, que sí se ha desconvocado, pero se han convocado otras movilizaciones y manifestaciones. Exacto. Justamente íbamos a hablar de eso, de que se pretende bloquear de nuevo arterias principales en Barcelona. Yo como barcelonés, residente en Madrid, pero que voy mucho a Barcelona cada semana, básicamente, me gustaría saber si eso también forma parte del derecho a reunión pacífica recogido en el artículo 21 de la Constitución. Es decir, ¿hasta qué punto no deberían actuar también las autoridades para que la gente que no nos manifestamos pudiésemos hacer nuestra vida, como ha pasado con los camioneros? Yo desconocía que hubiera un artículo en la Constitución que sancionara la existencia de antidisturbios, pero me alegro que exista, porque decía que las reuniones no se pueden ir con armas, cosa que la Guardia Civil ha ido con armas prohibidas en Cataluña, ¿no? Pero me parece que está muy bien el artículo 21. Yo particularmente entiendo que todas las protestas son muy molestas, es decir, los taxistas en Barajas, cuando colapsaron la Gran Vía en Barcelona, es decir, todas las huelgas, bloqueos y movilizaciones son molestas, pero siempre han sido necesarias y si la gente las sigue es porque hay algunos derechos, nadie se pasa horas de frío en la calle o en la yunquera porque no tiene otra cosa que hacer, sino porque cree que realmente sus derechos están conculcados. Yo, la verdad, nunca voy a criminalizar ninguna lucha, ni la de los antifascistas en Callao, ni del sindicato andaluz de trabajadores, ni el pueblo chileno, ni los bolivianos, ni nadie. Creo que cada uno sale de la manera que cree conveniente a la calle y que expresa y pelea de la manera que es conveniente. Es evidente que es una molestia. Yo vivo en una de las calles que se cortan cada día desde hace 23 días y entiendo la gente que entra y que sale de trabajar y que pita y que le molesta. Lo entiendo porque soy vecino, es decir, pero también intentamos explicar por qué hacemos estas cosas. Porque tengo que hacer un inciso. Efectivamente, ese artículo 21 habla del derecho. El mítico, ¿no? No, claro, que no nos extendamos demasiado. Habla de ese derecho continuamente. Perdón, perdón. No, pero usted habla de ese derecho continuamente y ese artículo lo recoge, pero también en el 21.2 dice, y le leo, porque veo que o no se lo ha leído o no lo quiere sacar a colación. No he llegado al 2, ¿no? Bueno, 21.2, yo se lo leo, no se preocupe. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público con peligro para personas o bienes. Algo que efectivamente ha ocurrido. Por lo tanto, son legales. ¿Cómo que son legales? O sea, está pidiendo... Es decir, si tú das notificación a la... El corte que conozco cada día es de hace 23 días, es el de la Meridiana y llega a la Guardia Urbana, pone unas cintas para bloquear, desvía al tránsito, no hay ningún tipo de diciendo. ¿Están pidiendo permiso a la autoridad? Y la segunda pregunta... Están manifestándose en la vía pública. ¿Existe peligro para las personas o bienes, como acabamos de ver? Si no hay antidisturbios y no van con las pelotas de goma, creo que no. Madre mía. Bueno, está claro que no nos entenderemos en este punto. Yo, de verdad, defiendo que todo el mundo se puede manifestar. Oye, perdona. Defendemos el derecho a manifestación, a protesta, pero siempre dentro del... Cuatro personas han perdido... Sí, pero cuatro personas han perdido un ojo, han perdido masa testicular, hay gente herida... Y también lo hemos denunciado aquí, que usted no puede ocurrir. Por un bando. Y también hemos dicho que no puede ser que se utilice... No, no, por eso te digo. Que sí, pero eso es otro tema. Yo le estoy hablando justamente de que, uno, se ha de pedir permiso a la autoridad competente, cosa que usted no es capaz de demostrar porque no se produce. Y, segundo, que en caso de que haya peligro para personas o bienes, la autoridad lo podría prohibir, cosa que tampoco está haciendo, con lo cual también hay dejación por parte del gobierno. ¿Ha quedado claro? Bueno, vamos a seguir porque tenemos una última hora... No, dígame, dígame. ¿Tiene algo más? No quiero tener la última palabra, que eso me da mucha rabia. ¿Yo? Sí. No, 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 no. Es decir, a ver, si el gobierno considera que puede haber la posibilidad de que algún bien se vea, digamos, fastidiado y decide ilegalizar una movilización, pues tiene también todo el derecho de bloquear las calles, como es lo que hace cada día también el gobierno, porque la policía también bloquea las calles. Quiero decir que esta es la situación que tenemos, es evidente, no es una situación de normalidad, pero es que de eso se trata, de denunciar de que no estamos en una situación de normalidad. Bien. Seguimos adelante. Tenemos una última hora del Rey. Ana. Efectivamente. Pues ahí estaremos también atendiendo. Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Gracias a Alfonso Merlos, Antonio Baños, Ana Pardo Bebera, César Calderón. Gracias, compañeros. Y mañana seguimos aquí en Todos Mentiras. Chao.